Esta presentación de hoy es la congresión de un sueño que por primera vez se da en la historia de la provincia de Tremillo la reunión de 25 jóvenes músicos de diferentes géneros musicales, diferentes orígenes y lugares de territorio provincial por eso yo quiero destacar a continuación, quiero además pedirle su impresión a quien ha posibilitado esto con el apoyo del gobierno provincia por eso decía quiero en este final y antes del tema de cierre convocar al gobernador de la provincia que la verdad es que muy feliz después de una jornada muy larga que empezó a las 7 de la mañana y estuvimos en 6 pueblos y ciudades de la Tremosa Entre Ríos terminar esta jornada con esta verdadera expresión popular y nuestra, tan bien interpretada, tantos instrumentos lo único que es el ministro, pero bueno decía la ministra me preguntó y el señor grandote además de tocar a que ustedes trabajan y le agarran hoy no porque estoy ensayando toda la tarde, no, mi corazón agradecerte a vos, a toda tu producción por esta, a total original tan poco vista en otros lugares donde le hacemos honor a lo nuestro, con músicos nuestros y con una producción excelente que sin lugar a dudas va a brillar cuando se la conozca no solo en todas las escuelitas nuestras sino también en todo Entre Ríos si te fijas un momento, un amado de un filmamento, aunque a ti ya estás y viento, de toda la fe si te fijas un momento, un amado de un filmamento, aunque a ti ya estás y viento, de toda la fe una generación cincolata si te fijas un momento, un amada de un filmamento, aunque a ti ya estás y viento, o sea, si te fijas un momento, pues a ti ya estás y viento, así en todo DISP. Pero si le daba decide formar una creación, cuando la creación se pones que visualizó con el rey el rocío para el hueso que me espera y que me halla que se unen tantas razas con el campo de la novenza en mi voz una tierra diferente donde las aves te cuenten y de eternas te bailes que es por cada libertad y si decides adelante hasta que no te aguantes yo te voy a dar despacito pues te vas a enamorar bienvenida a ti a esta tierra intercambiada donde te olviden las mañanas nunca más pescador es un canal hasta que no te aguantes ya ni un hombre carnavales como un pueblo en la alegría con el rey el rocío para el hueso y si do y si no te aguantes La esperanza que me levanta las maneras No me amanece el rocino hacia el sol A eso el amor de las amiguitas Y a mi hijo me traerá Con el pueblo de la alegría encontrarás Esta es mi tierra enfermeada Que te espera, que te abrazar Que te espera el corazón Esta es mi tierra enfermeada 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 Esta es mi tierra enfermeada